¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech y ha llegado el momento de nuestra segunda edición de las noticias de gaming donde, para los que son nuevos en esta sección, hacemos una recapitulación de todo lo que pasó por las diferentes compañías o la gran mayoría de las compañías a nivel de gaming y a ver qué hay de nuevo en el mundo de los videojuegos. Y vamos a empezar hoy con Xbox y en especial Mixer que tiene la celebración de su primer aniversario. Y para los que no conocen Mixer, Mixer es más o menos, digamos, como la respuesta de Microsoft y Xbox a Twitch. La verdad, yo no soy usuario de Xbox, no sé qué tanto éxito haya tenido la plataforma, pero entiendo que cada vez le están empujando más y más y más y más. Y tienen algunas funciones que son bastante interesantes. Entonces, enhorabuena por este primer aniversario. Y vamos a ver qué más sorpresas tiene Mixer para la siguiente generación. Luego seguimos con una noticia agradable para los jugadores de PUBG, que entiendo que nadie o casi nadie juega aquí PUBG, pero el nuevo mapa del desierto que es Miramar, que estaba reservado exclusivamente para lo que era PC y creo que también salió para móvil, ahora ya está llegando a Xbox. Entonces, es un mapa totalmente distinto al primer mapa. Es totalmente desértico y la distribución es mucho más interesante. No es tan chico como el tercer mapa, que es este... Este tercer mapa es mucho más chico y aún siguen servidores de prueba y para móvil nada más. Entonces, para los que jueguen PUBG, diviértanse en nuestro modo mapa y a ver qué sale. Siguiendo con Xbox, Xbox ha tenido muchas noticias últimamente. Hay nuevos juegos que se van a estar agregando a Xbox Game Pass. Para los que no saben qué es Xbox Game Pass, es una especie como de servicio de suscripción que tiene la consola, donde pagas una cierta cantidad al mes y puedes jugar juegos desde streaming. Hay una opción enorme de juegos. Van agregando títulos viejos y también todos los títulos exclusivos de Xbox se van agregando de manera gratuita. Es decir, cuando salga un nuevo Gear Software 5 o cosas de ese estilo. O por ejemplo, State of Decay, que también fue uno de los grandes anuncios de la semana. Esos estarán entrando aquí. Como tal, tenemos a MotoGP 17, Next Top Hero, Disneyland, Tecnomancer, Wasteland 2, Director's Cut y Mega Man Legacy Collection 2. Pasamos con PlayStation, que tuvo una semana bastante tranquila, donde realmente creo que de las pocas cosas rescatables es la llegada de Detroit Become Human, que es del estudio que trajo Quantum Break. Son historias más o menos basadas en narrativas muy cinematográficas, donde tú vas decidiendo a lo largo de la partida o a lo largo del juego qué es lo que quieres hacer. O sea, qué tipo de decisiones estás tomando y de ahí se van desenvolviendo todas las cosas. Lo pude jugar en el E3 pasado. Está muy, muy interesante. Obviamente, en un PlayStation 4 Pro esto se va a ver genial. Sin embargo, creo que he visto algunas reseñas por ahí. Hay como opiniones mezcladas. Unas dicen que no está tan bien, otros dicen que está muy predecible y otros diciendo que es una buena experiencia de juego. Nada extraordinario, pero definitivamente un título muy interesante si les gustan los juegos con una buena historia. Este no es propiamente de PlayStation, pero lo estoy poniendo con PlayStation nada más para darle algo. Y es el anuncio de lanzamiento de Battlefield V que se está poniendo las pilas para tratar de competir con lo que tiene para este año Call of Duty Black Ops 4. A diferencia de Call of Duty Black Ops 4, este sí va a tener un modo de historia. Así que para todas las personas que están extrañando esa pieza que dejaron fuera es una opción interesante. Y además, no va a tener el modo de multijugador de Battle Royale. Entonces, parece que están tratando de ser un poquito más conservadores y no irse tanto por el dinero. Aunque bueno, es EA y a veces pasan cosas así. Volviendo con PlayStation, ellos han confirmado finalmente la hora de su conferencia que va a ser el 11 de junio a las 6 p.m. hora del Pacífico. 8 p.m. hora de la Ciudad de México para los que vieran en México y de ahí tendrán que adaptar para sus diferentes horarios. Había dicho anteriormente que iba a estar en la conferencia. Eso fue un error de mi parte. No era la invitación a la conferencia de la que me dieron. Era para un evento de medios que es el día siguiente. Esa la cedí a uno de mis amigos que va a estar yendo al E3 2018 conmigo y entonces yo voy a estar atendiendo otras cosas no ese día pero sí a lo largo del E3. Pero voy a estar muy al pendiente de todos los anuncios que vaya a haber ahí. Probablemente vayamos a ver cosas de la nueva expansión de Destiny. Esperemos puedan salir del hoyo. Más de Ghost of Tsukushima. Muy, muy seguramente Death Stranding. Vienen cosas muy, muy grandes. Entonces hay que estar al pendiente de eso. Y por último Nintendo tuvo una semana digamos como demasiado, demasiado fuera de los de las luces de los reflectores. Hubo algunos trailers de los lanzamientos de sus diferentes ediciones. Por ejemplo la de Little Nightmares que es un juego bastante interesante. También para Rocket League que tiene ahí una actualización que está llegando igual al Nintendo Switch. Y también Runner 3 que es un pequeño título indie. no fue la mejor semana como tal de Nintendo pero están revelando también que para el evento Splatoon 2 el torneo que van a estar teniendo allá en el E3 2018 están abriendo tickets o pulseras para los fans para que vayan y estén ahí viendo el torneo. Yo estoy esperando la confirmación para ver si Nintendo nos da un pase o dos por allí para ver el torneo pero está excelente poder darse una vuelta allí. Y por último tenemos a Ubisoft que dio el anuncio de su alineación completa para el E3 2018 aquí tengo mi pequeña cheat list y van a estar con Tom Clancy's de Division 2 esto va a ser muy interesante yo fui fan de la historia del 1 no tanto del Endgame pero fue muy muy agradable el 1 está Beyond Good and Evil 2 For Honor Mass For Honor School and Bones Starlink Battle For Atlas Transference y seguramente algunas sorpresas más tal vez un nuevo Assassin's Creed no sabemos pero bueno gracias a todos por ver este video rápido video de noticias de gaming para la siguiente semana de mayo 2018 se nos cierra este mes y comienza el mes más agitado junto con octubre para la industria entonces muchas nuevas noticias que van a estar llegando y esperemos sea una gran semana cuídense mucho tengan un buen fin de semana chao chao